Con más de 45 millones de reproducciones durante su primera semana en exhibición en Netflix, la película Beer Box ha sido todo un éxito, pero si eres de los que creyó ver el final, te equivocaste. Por eso hoy te presentamos el verdadero final de Beer Box, y la escena eliminada. Como todos sabemos, la trama se enfoca en Mallory, que es interpretada por Sandra Bullock, quien junto a sus hijos, huye de una misteriosa presencia que lleva a las personas al suicidio, si llegan a verla. Con un sentido del suspenso y de terror, Beer Box no solo ha ganado la atención de los fans, sino también de la crítica especializada. Beer Box, basada en el libro homónimo publicado en 2014, no tiene el mismo final que en la película, y en redes sociales, cibernautas comparten la verdadera culminación de la historia. Si bien la trama contada en la cinta logra atrapar en todo momento al público, no muchos saben que ésta se basa en un libro, y como en toda adaptación, es normal que existan varias diferencias entre la historia original y el guión de la película. Pero una de las que más ha llamado la atención ha sido la escena final, donde varias personas no videntes crearon un refugio, donde conviven junto a otras personas que sí pueden ver, en un amigable ambiente libre de monstruos. Sin embargo, en el desalance del libro, se cuenta una historia mucho más oscura y macabra. Mallory llega a este santuario junto a sus hijos, pero este no era un recinto tan amable y orgánico, y tampoco se trataba de un instituto para personas invidentes, sino más bien llegan a una comunidad donde se habían quitado los ojos o dañado la vista de forma voluntaria, para evitar la influencia de las criaturas y sobrevivir. Otra escena que fue eliminada es donde revelan el rostro del monstruo. Aunque en un inicio se había pensado en usar criaturas aterradoras, para algunas escenas decidieron quitarlas. Susana Beer, directora de la película, y Bullock fueron quienes tomaron la decisión de omitir la escena donde un monstruo interrumpe. A pesar de que estaba contemplada en el guión, pues Sandra no quedó muy contenta con el resultado. Era un tipo verde con una horrible cara de bebé, relató la actriz y es que lejos de ser aterrador, le resultaba hasta divertido. No quiero verlo, no me lo enseñes porque me voy a reír. Le pidió Bullock a la directora. Finalmente se realizó la escena, pero con tan mal resultado que decidieron eliminarla de la historia. Esta ausencia, donde deja el peso de los miedos internos del espectador, ha sido para muchos críticos la razón principal del impresionante gusto por la cinta, que hasta el momento se sabe ha sido la película con más éxito en los últimos 12 años de Netflix. ¿Y a ti qué te pareció la película? ¿Crees que debieron dejar el final del libro y haber puesto a los monstruos? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.